Hola BioCuriosos, bienvenidos a un nuevo vídeo, a un vídeo muy especial porque hoy vamos a descubrir mi nuevo terreno. Esto es un terreno que está en la partida de Daimesh, pero bueno, está más cerca de la marina, el Camp Delch, y lo que pasa con este terreno es que es Saladar, supuestamente súper salino, de hecho tiene una demarcación especial de Carrizal Saladar, que se supone que no puedes construir porque están cerca del parque natural o por esta demarcación especial. Todo esto tendremos que investigarlo bien, obviamente. Pero bueno, por eso digamos que es barato, porque es salino y porque no puedes construir ni puedes hacer nada. El tema de que es salino, si os fijáis, allí hay granados, aquí se planta mucho melón. Mis técnicas de agricultura, que sabéis que yo realizo, de aumentar el porcentaje de materia orgánica y demás, al final neutralizamos un poco esas sales y yo creo que no voy a tener tanto problema como me dicen. Y luego, otra de las talas que tiene el terreno es el agua. El agua es salada también, el agua que viene. Hay varios puntos de agua, ahora luego los vemos. Está principalmente el agua por tandas, que es el riego por inundación típico. Otra de las talas que tiene este terreno es que seguramente no me dejen hacer balsa de riego. A mí me da pena porque obviamente preferiría tener riego por goteo, pero aún así puedo abrir e inundarse supuestamente cada 15 días, si no pasa nada, que eso también mola. Entonces jugaremos con esas talas. Así que vamos para allá a verlo. Claro, porque todo lo que estamos viendo aquí, eso de ahí, eso era una isla y toda esta zona que estamos viendo aquí, todo esto era mar. Luego se fue, digamos, rellenando a base de lo que van llevando el barranco, todos los barrancos que pasan cerca de Elche, el de Sacra de Tano, el de Barra Basena, el de Sars, el Vina Loco, van arrastrando. Van trayendo sedimentos hacia esta zona. Van trayendo sedimentos hacia esta zona. Entonces eso se fue haciendo poco a poco de forma natural y en el siglo XVIII por ahí ya lo hicieron de forma artificial para generar campos de cultivo. Claro, esto es el humedal del hondo, las tierras que recubren o que rodean al humedal del hondo, que además es un humedal salino, por eso estas tierras también se supone que son salinos. Otra de las cosas que me gusta de este terreno es que, digamos, el nivel freático, al estar en la zona de humedal y tal, está muy bajo, ¿no? O sea, está muy alto. Entonces, a un metro y medio, digamos, que los árboles ya tienen agua para poder chupar. Una vez que yo plante el árbol, que lo ayude un poquito, supuestamente, a lo mejor en cuatro o cinco años, ese árbol ya coge agua de por sí solo y eso a mí me parece espectacular y más en un mundo al que vamos que parece que no hay tanta agua. Pues, este es el terreno. Esto donde estamos andando no es... No, no, esto no es. El terreno linda. Por un lado, por esta zarbeta, se llama zarbeta porque es más pequeña, digamos, y por otro lado, una zarbeta bastante grande, la del robatori. Anda, la zarbeta del robatori. Sí. Así que, me gusta también que los límites naturales sean ríos, digamos, aunque no sean ríos de verdad, pero parece, porque tú ves el agua pasar por ahí. Y yo me imagino aquí haciendo un bosque de ribera. Además, mirad los solmos que tenemos aquí. Espero que me vayan inyectando semillas. Así que, nada, todo eso de allí es el terreno, Juanjo, hasta la palmera aquella del fondo y hasta las palmeras de allí del fondo. Ahora iremos viéndolo. ¿Veis? Es grande, ¿no? O sea, a mí me impresionó mucho. ¿Veis toda la basura? Vente para acá que me enseña la basura. La gente, tío. Sí, en estas zonas naturales, tío, les encanta venir y deshacerse de todo lo que pueden, tío. Hay un poco de plástico, pero es que delante hay como una nevera, un colchón, ahora verás, tío. Mira eso, tío. Mira cuánta basura, Juanjo. Sí, sí. Una pena, tío. Hay allí unas puertas y tal. Ahora hay otras puertas. Hay otras puertas y eso. Hay que meter algo de algún vehículo, ¿no? Claro, claro, claro. Pero bueno, a mí me mola entrar por aquí, por el puente. Hay unas vistas chulísimas. Sí, sí. De hecho, Juanjo, enfoca aquel de allá. Mira qué chulada. Hay otro puentecito por ahí, pero ese no me fío tanto. Yo tampoco. Así que vamos mejor por este. Madre mía, ¿y cómo lo llegaste a encontrar ese sitio? Nada, estaba en Wallapop, estaba en todos los lados, en Idealista, estaba en todos los lados. O sea, ahí del banco, se supone. Entonces te pusisteis contacto directamente con el propietario, ¿no?, o intermediarios. Con, no, con una inmobiliaria incluso, ¿sabes? Bueno, intentamos. Bueno, por allí parece que se cruza mejor. Esto es de otra gente. Sí, esto sigue siendo de otra gente. Pero aquí ya... Entramos en el terreno de Toni. ¡Uh! Súper contento. Este es mi sueño, tío. Vale, ahora sí que ya estamos, tío. Esto es hasta allí, hasta las palmeras aquellas. Y luego hasta las otras de allí de la esquina aquella. Madre mía. Y venimos por ahí, o sea, es una locura. Vale, lo primero que se ve en el terreno es que, obviamente, pues está abandonado. Aquí lo que ha habido es una explotación de palmeras para vivero, que son del estilo de aquellas pequeñas y del estilo de aquellas grandes. Esas son las que han quedado, digamos. Ahora luego las vemos más de cerca. Lo peor de esta plantación, además de que eso lleva el suelo muchos años sin hacerse nada, es esto de aquí. Es una plantación en la que se puso plástico. Se puso todo lleno de plástico. Para que no crecieran hierbas. Para que no creciera la hierba, tía. Entonces, claro, yo ahora la primera misión que voy a hacer es venir con una azada o con una horqueta, o con lo que sea, y tengo que ir sacando la mayor cantidad de plástico que pueda. Claro, claro. Está prácticamente casi todo el suelo enterrado en plástico. Una locura, tío. Es de las cosas que más pena me dan. Porque nunca voy a poder librarme del plástico del todo. Pero bueno. Porque ya ha pasado mucho tiempo y entonces ya es difícil. Claro, porque mira aquí, por ejemplo. Juanjo, enfoca aquí. Aquí en la sombrita esta. ¿Veis? Este ya es el plástico como que se ha caído, un trocito pequeño, ¿no? Y aquí veis otro trocito pequeño. Y aquí veis otro trocito pequeño. Entonces, yo no voy a poder limpiar todo el plástico. Es imposible. ¿Qué idea? Esto igual, igual que os he dicho a vosotros que opinéis lo que queráis, la gente que nos está viendo igual, opinad. O sea, esto es un liento en blanco para empezar a jugar. O sea, si me dais un buen consejo, lo tomaré. Cualquier cosa se agradece, ¿sabes? Incluso, oye, está chalao, ¿qué coña haces ahí, no? Pero bueno. Todo esto habrá que tritularlo, seguramente. Toda la palmera esta y demás. Veis que tampoco crece mucha hierba, ya que por un lado aquí llueve muy poco y esto no se está regando. Y por otro lado, hay un plástico debajo. Entonces, claro, la hierba evita que nazca. O sea, la hierba necesita el sol para poder nacer. ¿Y no puedes construir, pero qué puedes tener para tener, pues eso, herramientas? Todo eso no está claro. Al final, una vez que yo tenga aquí una actividad económica, ya sea agricultura o ganadería, igual me dejan hacer algún tipo de construcción para esa actividad. Pero en principio, ya te digo, es terreno saladar-carrizal que no se puede construir y además es zona inundable. O sea, todo esto digamos que es como un barranco, digamos. El agua desahogaría por aquí, como hemos dicho, el mar está allí. Entonces, se supone que no se puede construir. Pero bueno, mirad qué chámeros más chulos. Hay un montón por allí, lindando. Esto igual, igual me los quedo, igual los vendo. ¿Qué te imaginas aquí? Pues tía, yo me imagino aquí en medio como un pedazo de techado abierto, ¿sabes?, por los lados sin paredes, pero techado. A lo mejor una mosquitera, porque al estar al lado de un humedal esto es la fiesta del mosquito. Entonces, me imagino, pues eso, hay un espacio multifuncional en el que podamos cocinar, podamos hacer un taller, podamos comer, podamos hacer un poquito, no sé, lo que queramos. Y me imagino, pues claro, todo esto plantado, ¿me entiendes?, rodeando a ese techado, todo lleno de árboles, de huerta, de todo lo que pueda, claro. Ese es el dream. Sí, sí, todo esto, vamos, es mío. Claro, aquí hay bastantes aves. Al estar al lado del hondo, que es un parque natural conocido por las aves, aquí encuentras de todo, tío. He visto garzas súper grandes, como tú dices, he visto rapaces, y es una pasada, tío. Es una pasada. Y eso que influye a la hora del cultivo, ¿influyen a los? O sea, tener aves... Pues se me pueden comer cultivos. Sí. Claro, según la alimentación de esa ave pueden comerse los cultivos, pero a la vez para mí es belleza. O sea, estar aquí y enlazar, beber un pato, pues no sé, es un sueño, ¿sabes? O a lo mejor van a haber más zorros, pues tendré problemas con las gallinas, pues los tendré. Pero bueno, a la vez para mí es una pasada ver ese zorro, ¿sabes? Conejos, pues igual, por un lado se pueden comer tus cultivos, pero por el otro lado es un sitio natural y te van a abonar el terreno, ¿no? Otra de las cosas que hay aquí un poquito de residuo es esto. Cazadores. Cazadores, claro, estamos dentro de un coto de caza. Yo por comprar el terreno tengo derecho al coto. El tema es que no creo que lo vaya a utilizar nunca. Pero bueno, esto al final, la primera pasada va a ser de limpieza. Traer un contenedor y meter plástico y luego ya ver cómo gestiono los restos orgánicos, porque ya veréis que hay más por aquí. Ya, yo sé que, pues eso, es un sitio complicado y, de hecho, llevaba tiempo y nadie lo compraba, como aquel que hice, pero al final yo tampoco puedo permitirme un terreno con vivienda o con posibilidad de vivienda. Entonces, pues esto es algo que me puedo permitir y cada vez, pues, mola. Es grande, estar en una zona tranquila. Es una zona muy bonita, claro. A mí me parece chulo. Y esto es el otro problema que hay. Todo esto me va a tocar deshacerme de... Seguramente lo acabe triturando, pero me va a costar a lo mejor dos mil, tres mil euros triturar, no lo sé. Está un poco complicado. Tengo primero que quitar todas las macetas, porque si trituro eso, eso ya sí que ese plástico no desaparece. El plástico ese duro, eso sí que no desaparece. Y está todo lleno, hasta allá, hasta la punta de palmeras de estas grandes y de más escombro. Hay hasta escombro de verdad, no sé. Sí, abandonado, abandonado. Sí, tía. Porque, ya te digo, es una tara que hay que pagar. Esto, claro, ¿cómo lo prevés en plan con tu proyecto de vida actual? Es decir, porque esto te va a llevar una inversión de tiempo y energía brutal. Sí, sí, sí. Pues lo pienso enfocar como proyecto secundario, porque no me da de comer, entonces mis prioridades van a seguir siendo el asesoramiento y van a seguir siendo las charlas, los talleres con niños y las formaciones agrarias. Pero bueno, esto pues ir construyéndolo poco a poco, dependiendo también de mi situación económica, iré, digamos, añadiendo más, ¿cómo se dice? Añadiendo más recursos o menos, digamos, pues si voy bien de pasta, pues a lo mejor las cosas no las hago yo solo. Claro. Pues contrato gente que me ayude a hacerlas, ¿no? Claro, claro. Y todo esto obviamente lo tengo que contratar. Aquí tiene que venir una super trituradora, si no los troncos de palmera. El tema con estas palmeras son Washingtonias, no dan dátiles, y todos los años se ensucia, porque se llena de esto, que queda feísimo. Entonces, claro, sería todos los años pagar 40, 50, 60, lo que me quiera cobrar un jardinero, un palmerero, por subirse y limpiarlas. Mírate el riego. Riego por inundación, Juanjo, espérate ahí, que va de aquí hasta la otra punta, ¿no? Es como una línea, ¿vale? Esto está entubado, entonces desde esta línea se inundaba hacia ese lado y hacia el otro lado. Y son las dos parcelas que os he dicho que tenía el terreno. Esta es la que a lo mejor pierdo porque en papeles no está. Pero vamos, yo creo que no va a haber problemas. Lo que me ha asesorado y tal, en principio no va a haber problemas. Entonces el agua viene de aquí. Viene por toda esta tubería. Y tú abres las compuertas y ya se inunda el terreno, ¿no? Como veis, todo esto está roto. Seguramente también tengo que dejar pasta en arreglar. Como decía antes, otra de las taras es que no se puede poner una balsa. Al estar al lado del parque natural, aquí no se puede instalar una balsa. Tiene que ser el riego tradicional por inundación. Por un lado mal, por otro lado a lo mejor también es muy bonito, ¿no? Llegar y que se inunde y tal. Pero a nivel de gestión recurso hídrico es una pena el agua que se malgasta. Que bueno, con el tipo de agricultura que yo hago y demás, el agua se malgasta poco, pero bueno, aún así un poco sí. ¿Y los árboles que hay aquí? Eso que es como un olivo, ¿no? Pues esto ya no lo sé si es mío o no. Creo que sí, creo que el alinde es esto. Y los chámeros estos de detrás. Sí, el sofá es de alguien que… Hay otro ahí. No sé, todo esto tendré que ir limpiándolo. Es una pena, pero bueno. Y mirad otra forma de riego. Os he comentado que viene la tanda cada 15 días y riegas, ¿no? Pero otra opción es esto de aquí, que es un elevador, digamos. Yo no lo he visto en funcionamiento. Obviamente esto está reguete muerto. Pero supuestamente aquí viene un tractor y con la fuerza del tractor va impulsando esto. Y saca agua del subsuelo. ¿De dónde? De aquí. Vamos a ver la otra zarbe, que es lo que a mí me ha cautivado del terreno. Porque aunque sean aguas sobrantes, que vienen de riego, vienen con herbicida, vienen con abonos químicos, vienen con cosas que no me gustan, pero mirad qué chulada. O sea, tienes como un río al lado, ¿sabes? Y yo aquí he visto patos, la gente antes venía aquí antes a pescar y todo. Lo que os he comentado del elevador, saca el agua de aquí. Y yo aquí pues siempre voy a tener agua, digamos, ¿sabes? Lo único que está agua, la tara que tiene es que viene con 7 ó 8 de conductividad eléctrica. O sea, que es súper salina. ¿Esta es la que viene de recorrer todo el riego? Esto viene de la vega baja, entonces viene con esa salinidad tan alta, pero cuando por detrás riegan y caen los sobrantes, sube el caudal y por tanto la salinidad baja, ya a 3 ó a 4. Todo esto es teoría, tengo yo obviamente que hacer los análisis y comprobarlo. Y nada, y esto ha sido. Hemos visto un lateral, falta digamos ver el otro lateral, pero ya os lo imagináis. Entonces, esta es la otra entrada que tiene, que esta es donde me han entrado todo este tipo de escombro y demás, que es una mierda. Sí, mirad ahora, o sea, es una locura. ¿Esto a lo mejor lo podrías vallar o quieres hacer algo así o no tienes razón? Claro, hay que verlo. No, sí, sí que me gustaría por todo el tema que os he dicho de los amigos de lo ajeno. Que están todo el rato los grandes. Claro tía, es que es así. Sí, entonces sí que algo tengo que hacer, obviamente. Pero hay que ver porque como igual está al lado de un parque natural, supuestamente las vallas que tienes que poner son vallas cinegéticas. Que son vallas para que pueda pasar la fauna por debajo de ellas, ¿no? Entonces bueno, hay que ver. ¿Cactus? Eh, lo he pensado, eh. A lo mejor cactus, agaves, plantas superpunzantes. Total, total. ¿Cardos? ¿Cardos? ¿Espinos? Sí, sí, sí. Si te pones a buscar, además la zona esta es ideal. Podría, podría ser guay. Esto tío, imagina el cabrón que ha venido aquí con un camión y me ha descargado esto aquí. A ver ahora cómo coño trituro yo esta montaña de mierda de palmera tío. Pero bueno, yo sabía con lo que jugaba. O sea, por eso también os digo que por eso me sale más barato porque al final hay que meter pasta. Hay que meter pasta, quitar esto y quitar todo, ¿sabes? Pero, pero bueno. Eh, no sé tío, quiero la opinión del cámara. Dejarle el micro al cámara. A ver, opiniones del cámara con el terreno. Pues la verdad tiene que me encanta el terrenito, eh. ¿Sí? ¿Qué te ha gustado? Aquí tienes muchísimo terreno, muchísimo espacio. Tengo mucho espacio, tío. O sea, demasiado. Aquí hay faena, como bien has dicho antes, pero guau. Hay mucha faena también. Cualquier cosa. Claro, tío. Y el ambiente, tío. ¿No te parece como un poquito así medio natural? No está lleno de chalés al lado, no sé. Hay un silencio. Oye, hay viento, pero de normal eso tiene que ser. Sí que te tengo que decir que entre semana, claro, entre semana ahí hay una carretera y van bastantes, ¿no? Pero bueno, no hace falta que te vayas para allá. Seguimos viendo la cantidad de escombros y nada. Y ya, mirad qué palmeras, tío. Esto me va a costar un montón deshacerme de esto. Esa está una está viva, puede ser. Sí, esa está ahí parece aguantando, pero... La palmera, pero es que este escombro qué, tío. Ahí hay palmitos y ahí hay también unas datileras en el otro linde. Eso sí. Ahora las vemos, que igual también las dejo si hay sobre todo hembras y tal para comer dátiles. Mola. Se puede ver por ahí, pero toda la cantidad de material vegetal que te da todos los años para el tema de poda, de acolchado... Sí, pero es un material vegetal que no es práctico. Yo tengo un árbol aquí y yo el árbol llego, lo podo y ya está. Una palmera de ocho metros, yo no puedo subirme a podarla. Ya. Entonces tengo que llamar al palmerero que se suba o a la grúa que se suba. Y eso es una pasta todos los años. Eso sí. Y luego es un material que no son hojas, que caen y se descomponen. Es un pandereal punzante que hay que triturar. Es jaleo, Juanjo, ¿me entiendes? Ya. De todas formas, estamos abiertos. Insisto, comentarios, ideas. Si alguien quiere comprarme las palmeras, que venga y lo hablamos. No tengo papeles. Las palmeras no tienen papeles. Yo lo he comprado como desierto, digamos. Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Es lo que hay, es lo que hay. ¿Y las palmeras que tienes aquí, tienes alguna manera de rentabilizarlas? ¿Las que tengo ya muertas o las que están plantadas? Las muertas. Pues no, las muertas. ¿Ni vender madera? No, la madera de palmera no la quieren. Esto se me ocurre o quemarlo, que no quiero, enterrarlo, que también no me hace tampoco mucha gracia, porque eso va a estar ahí sin descomponerse mucho tiempo. Y las otras dos opciones es, o hacer cosas con ellas, rollo, intentar hacer taburetes, mesas, jardineras. Tú pones la palmera así en horizontal, le haces unas hendiduras por arriba y ahí puedes plantar cosas. A mí se me ocurriría hacer algo así antes que... Y luego la otra es, lo que os digo, que es ahora mismo la opción más plausible, un super tractor con una super trituradora, que aunque me cueste 2.000, 3.000 pavos, me lo muele y es materia orgánica para el suelo. Pero yo, para serte sincero, ojalá no las tuviera. Ojalá... Ya. Tienen mucho terreno, igual puedes comenzar, que tienen mucho terreno, igual puedes comenzar por la otra parte del terreno, dejar esto mientras se te van ocurriendo ideas. Claro, claro, claro. Que no sea tan bonito. Pero sí que es verdad que tengo la idea de quitar todo el plástico, las macetas que hemos visto, el plástico del suelo, aquí porque no nos vamos a meter por dentro que os pincháis y demás. Pero hay también otro tipo de plásticos, hay mangueras de riegos... Es una pena estos metros de aquí, lo primero que voy a hacer también es poner ahí una cadena, porque claro, aquí entra el camión y descarga los cabrones. Y de hecho, los vi, los vi hace no mucho viniendo, cuando yo vine a ver el terreno a ver si me gustaba y tal, una mañana aquí a las 8 de la mañana descargando. Y eso al final son viveristas despiadados que en vez de gastarse la pasta, porque claro, cuesta pasta deshacerte de eso, pues la dejan aquí abandonado, ¿no? Porque entonces todos estos restos no son solo tuyos, o sea, que son también de... No, no, claro, estos no son míos, de hecho, no, 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 estos de hecho no son míos. De los vecinos. Claro, esto es de la peña que viene, ya te digo que vi un camión descargándolas, tío. O sea, y aquí hay camiones y camiones y camiones, o sea, es una locura. Y nada, y esta es la otra linde. Si queréis, vamos por aquí en vez de ir por fuera y la vemos. Y ya está, y este es el terreno, no sé, está guapo. Yo, Toni, no sé, pero yo, estos tronquitos son una maravilla. Esto para hacerte banquitos, jardineras, como tú dices. Yo, si te tengo que echar una mano... Hay que darle una vuelta. Y a cambio me llevo un tronco de estos, porque a mí me flipan. Hay que darle una vuelta, tío. Lo malo es que esto, pues, cuesta gestionarlo para hacerle hendiduras, para cortarlo por la mitad. No puedes con una motosierra normal, necesitas una profesional. Ya, bueno, pero a lo mejor un poquito más lento, pero al final se hace, ¿eh? Todo esto, ya os digo, valorarlo, por eso quería que vinierais, tío, que me dierais ideas. Quiero traer también a más gente guay y valorar qué cositas se puede hacer, ¿me entiendes? Por no destruirlo todo, como tú dices, por aprovechar esta materia orgánica. Pero incluso para decorar, incluso para hacer, para limitar un bancal de otro... He pensado en cositas así, pero para moverlo, tío, este bueno... Vigas, ¿no? Pues a lo mejor... Incluso hoy en día, no sé si te lo has planteado, claro, tampoco sé el estado de las palmeras, pero hoy en día con las palmeras se está haciendo un montón de trabajo, pero incluso hay gente que está haciendo muebles con las palmeras, a lo mejor... Incluso artistas que pintan, que utilizan las secciones de palmeras para hacer lienzos. Si vinieran aquí y me ayudaran a gestionar esto, a darle valor al terreno y todo... Vamos, por mí he encantado. También no sé aquí si viene la gente a tomar cerveza o qué, pero hay un montón de latas, tío... Es impresionante, tío. Y estas son las datileras. Alguna de estas hembra seguro, por allí he visto alguna. Así que de estas sí que podremos comer. A lo mejor las dejo aquí lindando. No lo sé. Hay que pelarlas también bien y tal. Sí. Pero bueno, hay aquí un montón de tierra y una cebucha ahí creciendo en medio. Flipante, tío. ¿Pero quién coño tiene huevos a traerme aquí un montón y descargarlo, tío? Es que me cago en... Antes que lleve tiempo abandonado, ¿no? ¿Ves? Está abandonado ahí. El ojo y mira. Mira esta. Mira esta. Flipa. Esta era de tres brazos, ¿eh? Esta era chula en su día. Antes de morir. Pero, ¿veis? Por ejemplo... Muy bien, Ro. Las transiciones despacito. Así me gusta. ¿Esta qué hago con esto, tío? ¿Esto para qué me vale a mí? Una washingtonia aquí. O sea, puede estar chulo, pero es lo que te digo. Todos los años, a limpiarla. Y nada, ya esta es la última parte. Ahí hay un montón de estas. Tengo que contarlas, a ver cuántas hay. Son también washingtonia, más chiquititas. Sí, sí. Aquí hay bastantes, ¿eh? De hecho, vamos, si queréis llevaros una... ¡Juanjo! Si queréis llevarte una, gratis, ¿eh? Sí. Washingtonia es gratis. ¡Washingtonia! Las que quieras. Mirad. Todo el plástico... Todo el plástico que usaban para las palmeras. Esto va a ser un por saco quitarlo, tío. Esto está por todo el terreno, tío. ¿Alguna forma de quitarlo o esto...? No tengo ni idea, tío. No tengo ni idea. Comentarios. Ayuda. Ya has cuidado el pisar, pero sí. Te quedas ahí y enseñas esto, que mola. Y aquí despedimos el vídeo. Cuidado ahí. Chicos, primer vídeo del terreno, de la granja, de... No lo sé aún cómo se va a llamar, ¿no? Pero, no sé, muy ilusionado. Espero subiros toda la evolución. Si os gusta, claro, eso. Darle un like, comentarios y demás. Y cualquier sugerencia, soy todo oídos. Hasta el próximo vídeo. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo!